Previo a la celebración del 10 de mayo, Día de las Madres, la ciudadanía oaxaqueña se aglutina en las principales plazas y mercados para realizar la compra del regalo para las mamás en su día. Ante el cuestionamiento de cuál es el presupuesto que destinarán para el regalo de las madres, la población indicó que el precio varía de acuerdo a sus posibilidades, pero establecieron que la cifra será de 150 pesos hasta mil pesos. En su mayoría, los regalos para las madres son flores, perfumes, zapatos, ropa y la convivencia en restaurantes o sitios de preferencia de las jefas de familia. Sí, ¿cuánto? Aproximadamente, 500, 600 pesos. Pues yo ahorita le pienso regalar a mi mamá una, como qué será, un globo, una carta, pues en ella me pienso gastar unos 150 o 200 pesos. Máximo, pues le pienso regalar algo bonito, así que digamos, una carta dedicada ya, ¿no? Y pues, no sé, una taza con cositas así, con dulces, todo así. Sí, no hay un precio en especial para regalarle algo a una madre. A nivel nacional, este festejo dejará una derrama económica estimada en 42.588 millones de pesos en negocios formales. Así lo dio a conocer la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur. El presidente del organismo, Enrique Solana Centis, detalló que esta cifra representaría un aumento de 4.2% comparada con las ventas registradas en igual fecha del año anterior. Por su parte, los comerciantes establecidos en Oaxaca esperan un aumento de sus ventas hasta en un 30%. Con imágenes de Jacob Cosmes, informo para MVM Televisión, Karime Cruz.